Buenos días, estamos en Pirineos, en la población de Gavarnier, ahí tenemos la gran cascada de Gavarnier, vamos a hacer una rutita de senderismo de unos 5 kilómetros, ida y vuelta van a ser 10 kilómetros, duración con paradas en torno a aproximadamente, hemos calculado unas 5 horas, vamos a parar mucho, hacer fotos, vídeos y bueno, y comer también, y bueno, ahora os iremos dando información acerca de la gran cascada de Gavarnier, así que vamos a comenzar la ruta senderista, el tiempo está regulín, da nubes y con probabilidad de chubasco, a ver si hay suerte y podemos completar la ruta sin mucha lluvia, pues venga, vamos a comenzar la ruta senderista. Pues bien, vamos a comenzar, vamos a comenzar a ? Todo el día, todo el día así, parándose mirando comida y comida, todo el día comiendo, no paran, así no se puede, así no se puede. Hemos venido a hacer senderismo, pero se empeñan en comer, comer y comer, ya está. ¡Vamos! Desde el aparcamiento en coche, que lo hemos dejado en Gavarnier, un parking que hay que cuesta 7 euros, hasta la aproximación al puente que hay, tenemos un puentecito aquí, como veis que se ve la cascada allí, pues un kilómetro hemos andado del parking hasta el puente, y del puente a la cascada aproximadamente unos 4 kilómetros y medio creo que puede haber. Ahora vamos comentando un poquito, venga, hasta ahora. ¡Gracias! 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 Pues la gran cascada de Gavarnier es la segunda más alta de Europa sin contar Noruega. La primera cascada más alta de Europa está en Alemania y la segunda está aquí en Francia, en Gavarnier, la gran cascada. Tiene un salto de caída de 423 metros y bueno, nos estamos aproximando a ella, a ver si el día ha salido el sol un poquito, a ver si al menos nos respeta y nos cae tormenta. Y podemos grabar bien y echar el día bien. Venga, seguimos avanzando un poquito. Bueno, pues hoy nos acompaña José, como veis. Qué raro que no está montado en una bicicleta. Y hoy es una jornada de senderismo que ha querido realizar con nosotros, así que se estrena hoy como senderista. Va de equipación completa, sus deportes, sus pantalones, sus camisetas, sus chaquetas, todo completo. Ya mañana toca bicicleta. Es que aquí te tienes que estar cada dos minutos parando, porque dices, voy a echar una foto, voy a grabar un vídeo y lo quieres grabar y fotografiar todo. Es que es chulísimo todo esto. La verdad que impresiona toda esta parte del Pirineo. Muy bonito. Aquí hay un tramo, aproximadamente en el kilómetro y medio, que es con una rampita. Es con inclinación, pero bueno, no es mucho. Es un tramito. Va cambiando el terreno. Al principio es llano y arenilla, piernas pequeñas. Ahora ya es más abrupto. Pero se hace muy bien. Por aquí no pueden ir bicicletas. Las bicicletas las vamos a dejar para mañana, para subir el Tourmalet. Las bicicletas las vamos a dejar para subir el Tourmalet. Uy, la vané. Uy, la vané. Uy, la vané. Uy, que... Uy, 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 la vané. Están posando para una foto, ¿eh? Uy, la vané. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los próximos, bicicletas, subir puertos de montaña en Pirineo. Para los próximos capítulos. Vamos a ver. Kilómetro tres y medio encontramos otro tramo con pendientes. Bueno, pues por allí va Vane. Y ya nos estamos aproximando al hotel. Ahora lo grabaremos el hotel del circo de Gabarnier. Y la cascada ahí al fondo. Ya cada vez más cerca. Hotel del circo de la cascada. Y aquí está José Lito esperando. ¿Selie qué pasa? Es chula, ¿no? ¿La has hecho corriendo? José que está aprovechando y entrena también. El nota no vea. No para. Me encanta. Bonito, bonito. Súper bonito. Bueno, aquí ya estamos más próximos a la cascada. Aquí se nota el fresquito de la cascada, ¿eh? De gol, el deshielo. Aquí ya en la altitud también. Y hace más fresquete aquí. Bueno, una paradita aquí. Platanito y ¿qué más? José, ¿qué es eso? Gusanito de cacahuete. Esto solo se le da aquí. Gusanito de cacahuete. Están súper buenos. Con miel y cacahuete. Con miel y cacahuete. Para seguir corriendo otra vez. ¡Gracias! 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 Me he quedado sin señal en el GPS, entonces no puedo decir cuántos kilómetros llevamos, pero vamos, estaremos ya en casi los 5 kilómetros, casi 5 y ya estamos casi, 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 vamos a avanzar un poquito más, van a estar descansando un poquito. Ahí viene Osele corriendo, el loco, el loco de la colina, el loco de las cascadas, ahí viene. Bueno, aquí estamos en el torrente de agua de la cascada, hay que ponerse chubasquero porque estás empapado de agua, es empapadito entero. Y aquí tenemos la gran cascada de Cabernín, la segunda cascada más alta de Europa, un salto de 425, 23, 423 metros. Os la muestro. Agua. Ahí estamos. Vamos, que el móvil no es acuático, cuidado. . . . . ¡Gracias! ¡Gracias! un paseíto más, una aventura más y bueno, ven los próximos capítulos que vamos a subir Tourmalet, Lujardiné, ya lo dije antes, vamos a ser los grandes colosos del Tour de Francia, hasta pronto, hasta la próxima. ¡Gracias!